Hola que tal, saludos, maqueta de la anatomía de la uña Materiales Una hoja de foamy color ocre o piel Una botella de plástico transparente Y las plantillas de la uña Son dos plantillas a imprimir en hoja tamaño carta Les dejo en la descripción del video el link para que las impriman O entrando a mi blog, ahí las pueden descargar mayel.blogspot.com Dedo Recortamos la figura de la piel Hacemos cortes en las líneas punteadas Trazamos la figura en el foamy Y trazamos los cortes de las líneas punteadas Recortamos solamente la silueta Con color café y un poco de agua Remarcamos todas las líneas que trazamos Y con pincel barremos el color Utilizamos una plancha a calor medio Colocamos la figura unos segundos del lado que está pintado Volvemos a colocarlo Pero ahora del otro lado Formamos un tubo Esperamos a que enfríe Para que mantenga esa forma Por dentro de la pieza Unimos con tape Y con silicón Sellamos la unión Recortamos el rectángulo trazado Con color café Pintamos el contorno de la abertura Y con pincel barremos el color Lecho ungueal Ahora utilizamos la figura donde viene la yema del dedo Helecho ungueal Lúnula Matriz Raíz Espacio libre Y cutícula Antes de recortar Con amarillo pintamos la raíz Ahora sí Ya recortamos la silueta completa de la figura Trazamos toda la figura en el foamy Y la recortamos De la figura impresa Recortamos la línea que divide el lecho ungueal de la matriz Acomodamos en la figura de foamy Y trazamos Ahora recortamos la lúnula Y trazamos Recortamos la línea de la raíz Y trazamos Y por último la cutícula También trazamos Con color rosa Pintamos el lecho ungueal En forma vertical Y con pincel Barremos el color Este es el lecho ungueal Es un tejido delgado de células conectivas Con una red de fibras de colágeno Que adhiere firmemente la uña al dedo El color rosado Se debe a la gran irrigación sanguínea Lúnula Con color blanco Pintamos la lúnula Esta es la lúnula Es un tejido de células No conectivas Que se forman En la matriz Tiene forma de media luna Y el color blanco Se debe a que la irrigación sanguínea Es menor Matriz ungueal Con color rojo Pintamos la matriz ungueal Y con pincel Barremos el color Esta es la matriz ungueal Es una gruesa capa De células germinativas En la cual Crece la lúnula Y el lecho ungueal Cutícula Con color café Pintamos el contorno De la cutícula Y con pincel Barremos el color Esta es la cutícula Es un pliegue fino De piel De 1 a 2 milímetros De grosor Se ubica En el borde inferior Del dedo Y se adhiere A la placa ungueal Tiene la función De proteger El crecimiento De las uñas Y evitar Que penetren Bacterias Raíz ungueal O matriz dorsal La figura Que pintamos De amarillo La recortamos Y pegamos Por el costado Inferior A la orilla Inferior De la matriz Como ven Nos quedan libres Las curvas Esta es la raíz ungueal O matriz dorsal Aquí Es donde las células Se multiplican Y se cargan De queratina Formando Queratinositos A su vez Estos forman Una estructura Sólida Y uniforme Llamada Placa ungueal Armado La yema del dedo La colocamos Unos segundos En la plancha A calor medio Ahora Colocamos El otro lado Y unimos Pegando la abertura Para que mantenga Esta forma Ahora Pegamos La orilla De la yema A la orilla Del lecho ungueal Este borde Superior De la uña Se llama Hiponiquio Su función Es evitar Rupturas O infecciones Silicón En la línea De la raíz ungueal Doblamos Hacia el frente Levantamos Un poco Y esperamos A que enfríe Para que mantenga Esta forma Colocamos Colocamos Toda la figura Dentro del dedo Que sobresalga La cutícula Y esta La pegamos Por fuera Ahora Pegamos Pegamos Los costados Del dedo Al lecho ungueal Con café Pintamos Los costados Y con pincel Barremos El color Estos bordes Laterales Se llaman Paroniquio Su función Es evitar El ingreso De bacterias U hongos Por detrás Pegamos La yema Al dedo Trazamos Y recortamos En foamy El óvalo Que viene En la plantilla Y con este Cerramos La parte Inferior Del dedo Recortamos El círculo Central Placa Lámina O cuerpo Ungual Recortamos La figura De la placa Ungual La trazamos En la botella De plástico Transparente Y la Recortamos Con una gota De pintura Blanca Rallamos En vertical La figura De plástico Por dentro De la curva Por debajo De la cutícula Y debajo De la raíz Acomodamos La figura Hasta que Tope Esta es La placa Ungual Es una Estructura Sólida Y uniforme De células De queratina Que crecen Constantemente Hacia toda La yema Superior Del dedo Cuando Los queratinositos Del cuerpo Ungual Van creciendo Debajo De la cutícula Son suaves Y esponjosas Y cuando Se exponen Al aire Endurecen Envejecen Y mueren Formando Una capa Dura Y traslúcida De escamas De queratina Que comúnmente Llamamos Uña Podemos Dejar Sobrepuesta La placa Ungual O pegarla Con silicón Frío Falange Distal Recortamos El rectángulo De la falange Distal Formamos Un tubo Vertical Y pegamos Hasta La marca Punteada Con un pedazo De papel Hacemos Un óvalo Lo pegamos Sobre el extremo Superior Del tubo Y recortamos Un círculo Para tapar La parte Inferior Esta es La falange Distal O la punta Del hueso Del dedo Y lo Introducimos A este Las uñas Crecen En capas Planas O escamas Que se van Empujando Hacia adelante Haciendo Crecer La uña Este proceso Se llama Querantización Las uñas De las manos Crecen 3 milímetros Por mes Las de los pies Crecen Más lento Crecen Un milímetro Por mes Las uñas Cumplen La función Protectora De las falanges Y juegan Un papel Importante En el sentido Del tacto Ya que aumenta La sensibilidad Y precisión En la yema De los dedos Así Terminamos De armar La anatomía De la uña Ya saben Que en la descripción Del video Les comparto El link Para las plantillas O entrando A mi blog Ahí las pueden Descargar Bueno Espero les guste Compártanlo Comenten Suscríbanse Regálame un like Y hasta el próximo tutorial Bye Bye